Hola gente, bienvenidos a todos al último episodio de Lycoris Recoil. Ha llegado el momento, estamos aquí, vamos a ver si todos los malos presentimientos se hacen realidad o no. Tiro teoría gente, tiro teoría, y es que yo creo que esta gente no tenía pensado ni que Lycoris fuera a ser tan popular, ni que la gente fuera a pillarle tanto cariño a los personajes de Shizako y Takina. Creo que no estaban en sus cálculos, así que yo creo que a lo mejor por el capítulo 5 o 6 tenían pensado matarla desde el principio, pero quizás no vayan a matar a Shizako porque quieren Undemone It y por lo tanto segunda temporada. Es una sospecha que tengo. Yo creo que después de eso, de que Shizako enseñara los muslos e internet enloqueciera, puede que haya habido cambios. No es lo mismo cambiar 12 o 13 episodios que el final del último, ¿sabes? Les podría dar tiempo. Esa es mi teoría. Ojalá que sí, o no sé, o que no muera Shizako, es que no lo sé. Vosotros ya sabéis lo que ha pasado, el único que no sabe lo que ha pasado soy yo. Pero si ocurre, si Shizako sobrevive en este último episodio, van a salir noticias de... Tenían pensado matar a Shizako, pero al final la han salvado por la popularidad. Estoy seguro que va a salir la noticia. Guardar tweet. Bueno, esto no es Twitter, pero guardar. Y después de todo esto, vamos a comenzar ya, gente. Vamos a comenzar ya. Ah, por cierto, abajo os dejo el link al vídeo de la encuesta para los animes de otoño, ¿de acuerdo? Un vídeo donde explico para votar por los animes de otoño. Os voy a dejar elegir a vosotros a seis animes para racionar esta nueva temporada. Así que, si os interesa, ahí está el vídeo y en el vídeo también está el link de encuesta y todo lo demás. Comencemos, gente. Comencemos. Ay, por favor, no mueras. Vamos allá. También recordar, gente, que si no veis nada es porque esto es una versión con censura que suba YouTube. La versión sin censura también está en la descripción y en los comentarios para descargar y después de un tiempo para ver, ¿vale? Abajo, en Google Adriver, lo podéis descargar y lo veis fetén con todo. Y poco más, gente. Ya sabéis. Dejen su me gusta y a disfrutar. Y quien dice disfrutar, dice llorar, porque no sé qué va a ocurrir. O sea, las balas que ha disparado el otro no las han parado del todo, ¿no? Veamos. 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 Mientras sude, hay esperanza hasta viva. ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo, Dios mío? Bueno, ¿y estos dos? Vaya. Explosivos, ¿cómo no? Se ha puesto súper nerviosa, ¿eh? ¡Se ha puesto nerviosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vaya zapato chalequito estoy nervioso y 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 estaba claro que no iba a dejar a la novia afuera y 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 menos mal que este hombre dentro de lo que cabe tiene una especie de honor no de por el combate no van a dejar sin ver en la cara este también pues no está bien y 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 este señor más uno a todo lo que está haciendo y 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 la persona que quieres para salvar a tu hija top momento este lo que no no Gracias. Imagina que el otro ha matado al otro para conseguir el corazón y se muere de todas formas. Lo ha matado para nada. Gracias. 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 Bueno, gracias. Señor presidente. Gracias. ¡Vamos, Taquina! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Totalmente! Lo que más os odiaría sería una muerte de Shisa Cruz en la cama tranquila, también os digo, ¿eh? Ya lo he dicho, no quiere una muerte la rimosa. Ok, está sobrevivido. No. 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 ¿Ha sobrevivido a una caída de esa magnitud? Bueno, a lo mejor no ha caído. Ha sobrevivido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Habrán sobrevivido. Shisako aún estaba viva. Han recuperado el corazón del otro. No sabemos dónde está Shisako. Lo más normal de pensar es que le están poniendo corazón nuevo. vale no hay más va detrás de majima ¿está chisaco? ¿está chisaco? vale tenemos final feliz ¿me conformo? me han puesto un corazón nuevo ¿no? Gracias. ¿Le pusieron el corazón y decidió irse a la fuga? Sí, me interesa ahora mismo más eso, sí. Claro, ella no sabe que... Claro, ya se ha despertado y no tenía claro, no quería morir delante de ellos, pero no ha morido no ha muerto no ha morido no ha muerto era una trampa del principio tú y además un corazón que no la va a matar en cinco años sino que parece que es que el que le pusieron al chichaco era un prototipo y este es uno ya bien hecho que le va a alargar la vida hasta que sea mayor al menos ahí me da una palita de estado de madre cállate que sea mayor al chichaco era una palita de estado de madre cállate era mayor al chichaco 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 a tomar por culo para ella iba a morir repito va a haber noticias en el futuro de que a Shizako la tenían planeada matarla y que han cambiado de decisión de verdad yo creo que en unos días va a salir una noticia en plan que la han la han salvado la han salvado porque no esperaban tanto éxito y quieren hacer una segunda temporada y a Gracias. Gracias. Sí, dime. Mira qué putos hipis, colea. Gracias. me sirve sinceramente me sirve muchísimo este final y repito tendremos segunda temporada gente la tendremos sí o sí pues bueno gente anime terminado de la temporada sí, ya mismo tengo que hacer el tier de animes como digo mi opinión general la haré en el tier de animes lo subiré también a YouTube para que lo pueda ver todo el mundo a quien le interese pero con esta serie es curioso la verdad es bastante curioso todo lo que ha pasado nadie ni los creadores ni la gente a la que le gusta mucho ni a la gente a la que le gusta un poco ni a la gente a la que no le gusta nada todos creo que más o menos tenemos una nube ahí en la cabeza con este anime no terminamos de entender pero bueno ha estado muy bien final feliz yo los prefiero la verdad con menos realistas pero joder ya tengo bastante realidad con mi vida pero bueno muchas gracias por haberlo disfrutado conmigo gente espero que hayas gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gente recordad recordad que abajo está el vídeo para la encuesta de otoño para ver los animes para elegir los animes nos vemos y nos vemos